Joan Sebastián, los invito a que disfrutemos de este popurrí con algunos de sus éxitos efectivamente en las voces de la guapísima Maribel Guardia y Julián Figueroa ¡Buenas noches mi gente! ¡A bonar! ¡A bonar! ¡Llebre! ¡Auntengo la despacha de gritar que te amo! ¡Ensima de todo esto! ¡Porque te amo! ¡Ensima de todo esto! ¡Que te ha partido el arlo y me hace mal decidirme! ¡Hay algo que esté claro! ¡Quiero que el mundo confirme que yo te amo! ¡Más allá de todo esto! ¡Más allá de todos mis errores! ¡Qué no les queda duda que tú eres! ¡El más grande de todos mis amores! ¡El más grande! ¡El más grande de todos mis amores! ¡El más grande de todos mis amores! ¡Qué no les queda duda que tú eres! ¡Más allá de todos mis amores! ¡Ay, ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! Hoy muero de pensar y no voy a hacer la que vas a amar En tus celos me hacen daño, me enloquecer Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que mostrarle, comprender, sí, sí Conmigo tenía todo y lo perdí Conmigo tenía todo Y lo perdí Todos atentos señores, que voy a contarles un nuevo corrido En donde queda valiente